Ese monumento que conocemos del corazón de Jesús en la Vega el 24 de agosto de 1930 y cuya primera piedra, a cuya primera piedra existe él el 8 de febrero de 1931, comenzaron los interrogantes, porque un monumento que es pequeño, pues se alargará en el tiempo y su definitiva erección y bendición tendrá lugar el 3 de junio de 1933, sin estar él. Y no precisamente por ausencia de la diócesis, sino precisamente por el tema que tratamos en este libro, que es la expulsión del Cardenal Segura de la Archidiócesis de Toledo y de España. Será el obispo auxiliar, el obispo de Aretusa, Monseñor Feliciano Rocha Pizarro, que quedaría como vicario capitular de la diócesis y que tendrá que esperar dos años, precisamente en el año en que se inaugura el monumento al corazón de Jesús de la Vega, a la llegada del Cardenal, del que será Cardenal Gomá, del arzobispo Gomá, que sucederá al Cardenal Segura. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucede en ese tiempo? Entonces, no había conferencia episcopal, como saben todos ustedes, y la conferencia de metropolitanos estaba presidida por el primado, que ejercía como cabeza para todos los obispos españoles e incluso para el grupo de cardenales que había. Lo que ha sucedido es que, en el año 1931, el 1 de mayo, él, que es la primera mentira que se difunde, que se ha dirigido a toda España para condicionar el voto de las elecciones de mayo de 1931, el Cardenal Pedro Segura ha escrito un documento que se titula así, acerca de los deberes de los católicos en la hora actual, pero que dirige a los fieles del Archidiócesis de Toledo. El 14 de abril, como recuerdan, ha tenido lugar la instauración de la Segunda República, va a haber un gobierno provisional durante meses y va a haber unas elecciones. Él se cree con la obligación de formar a su pueblo y de decirles cómo tienen que dirigir su voto y, sobre todo, de recordar los compromisos que como cristianos tienen. Es un momento complicado que solo se entiende si se entiende en el contexto de ese momento. Ahora resultaría más llamativo. Pero entonces vendrán incluso directrices para los seglares desde la Santa Sede para que durante todo el tiempo de la República se inmiscuyan en la vida política para defender a la Iglesia y para defender sus intereses. Muchos de ellos, siendo alcaldes y concejales, serán asesinados en el periodo de la persecución religiosa. Lo que hemos hecho ha sido buscar en la hemeroteca y que sean los mismos documentos los que nos hablen. Para mí es más fiable lo que piden y cómo defienden los sacerdotes de la diócesis de Toledo a su cardenal que en otros documentos que hay escritos en los que se busca difamar al cardenal. Y me parece más importante, por ejemplo, en la página 21, escuchar lo que dice San Manuel González, que era obispo de Málaga, que ha sido expulsado de su diócesis, que está en Gibraltar, recogido por el obispo católico de Gibraltar, y que cuando después tenga ocasión, semanas después, de leer la carta que ha sido publicada por el ABC a nivel nacional, dirá, respecto al escrito de Segura, afirma, en los periódicos de Madrid he leído su hermosa carta pastoral y me gusta mucho. ¿Qué decía? Pues van a decir los sacerdotes de la diócesis de Toledo, va a decir el señor obispo auxiliar, pero ¿qué querían? Que el cardenal incitase a votar, la expresión es llamativa porque habla de políticos dignos y de políticos indignos, pero repito que hay que ver el lenguaje y el contexto del documento y las expresiones que se utilizaban en ese momento. ¿Querían que el cardenal aconsejase su voto a políticos indignos? Todo esto se ha dado la vuelta, además diciendo que en realidad la expulsión es porque era amigo, tenía mucho trato con Alfonso XIII, y hay otra línea en la que da las gracias, precisamente por lo que vamos a celebrar este curso, que es el centenario de la consagración de toda España al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Y en dos líneas agradece al rey lo que ha hecho por defender la fe católica y por mostrarse como católico, aunque ya luego sabemos la vida que este buen hombre llevaba. Fotografías que ilustran una detención. Es pensar que en un momento determinado de la historia, en eso que nos venden como la saludable, libertísima y buenísima Segunda República, se le detiene en Guadalajara, entonces la ciudad de Guadalajara pertenecía al archidiócesis de Toledo, se le detiene prácticamente durante un día, el domingo 15 de junio, el sábado 14 de junio se le detiene en la ciudad de Guadalajara, quedará detenido, un arresto domiciliario en los padres paules de Guadalajara, y después será llevado a un lugar oficial en donde se le combina que tiene que marcharse, que le expulsan. Él se resiste porque quiere saber los motivos, quiere que Azaña le ponga por escrito cuáles son los motivos por los cuales tiene que irse de España. Después el libro continúa con la expulsión, inmediatamente se le pone un coche y se le lleva a Endaya, él hace lo que le mandan, y además en el mismo texto, volviendo para atrás, por no dejarlo y no alargarme, en el mismo texto él habla, como hablaron todos los obispos españoles, de la obediencia y de la sumisión al nuevo régimen. Pero eso no quiere decir, como les he dicho, que si había elecciones, el cardenal no pudiese decir a sus fieles qué es lo que tenían que hacer. Después se representan todos los sufrimientos que él pasa porque no estaba bien de salud, ya padecía del estómago desde hacía tiempo y sufrirá durante todo este tiempo mucho más, periodos incluso convaleciente en la cama, va a estar en Lisier, va a estar en Lourdes, va a estar en Bayona, está en territorio francés desde el 16 de junio que llega a Endaya hasta el mes de diciembre que marchará a Roma, en donde pasará esos años hasta que sea nombrado en 1938 arzobispo de Sevilla. Hay que oír cosas muy interesantes y solamente cuando se critica la figura del cardenal Segura, que es muy criticada, se le critica por dos cosas. Se puede ver en internet, hay programas de televisión en donde se habla de la obsesión que él tenía por el tema de la ropa que había que ir tapado a la celebración, sobre todo por el tema de la pureza, por el tema de las medidas, de las mangas, de las faldas. Todos los boletines de todas las diócesis españolas tenían obligación de publicarlo. Era una normativa que había que dura hasta muy tarde. Él no es adalid de nada. Yo creo que después él era de Burgos, puro castellano. Cuando llega a Sevilla llega un poco gozoso de que le restauran todo lo que ha sucedido en el tiempo de la República. Vuelve todavía en guerra a finales del 1938, todavía no ha terminado la guerra civil española y él vuelve como arzobispo de Sevilla. Pero después yo creo que él le cuesta encajar con el ambiente de Sevilla y sobre todo con la forma de ser andaluza. Eso daría para mucho y hay montones de anécdotas sobre todo eso. Pero el Santo Padre Pío XI le recibe el día de Nochebuena, el 24 de diciembre de 1931, con todo el colegio cardenalicio. Delante de todo el colegio cardenalicio dice que el cardenal Segura es el San Gregorio Nacianceno de ese momento, un obispo que sufre persecución por defender la verdad del Evangelio en los primeros siglos de la Iglesia y después reconocerá delante de los demás que ha sido protagonista de una persecución que le recuerda lo que acaba de pasar en México con el tema de la cristiada. Creo que en todos los años de obispo, obispo auxiliar de Valladolid, obispo de Coria, arzobispo de Burgos, arzobispo de Toledo y después arzobispo de Sevilla, el corto periodo que está aquí en nuestra diócesis, desde el año 1927 que fue nombrado hasta la expulsión en 1931, fue el episcopado más floreciente de la vida del cardenal Segura. Con muchísimas obras que hizo, al final del libro mostramos muchas fotografías que hemos encontrado en la hemeroteca, de un montón de actividades que hacía, de congresos, de exposiciones, una exposición litúrgica que hizo aquí en la Catedral de Toledo. Bueno, pues que les aproveche la lectura y sobre todo que se restaure el conocimiento. La fama la tiene. Él, cuando muere, dice, prefiero que hablen mal del cardenal Segura que de la Iglesia. Y así muere con esas palabras y está enterrado en Adnalfarache, a las afueras de Sevilla, en el monumento que hay al sagrado corazón de Jesús. Sirva este libro, 1931, cardenal Pedro Segura, para rehabilitar su memoria y sobre todo su conocimiento aquí en nuestra querida archidiócesis. Yo, ciertamente, debo decir que tiene una altura la presentación de estos libros que se corresponden con el valor que ellos mismos tienen, ¿no? Y, bueno, el que podamos ofrecer a la sociedad publicaciones de este tipo que, lógicamente, pues no son libros de bolsillo, pero que tienen y contienen una cantidad de realidades hermosas que nos hacen comprender y valorar lo que nos han dejado para poderlo transmitir y también para poder gozar nosotros y que lo gocen otros. Ya sé que a veces esto es difícil porque el gran público, pues a lo mejor, está interesado por otras muchas realidades. De todas formas, yo ya va a ser casi diez años que estoy en Toledo de una manera, decía mi madre, de cutio, es decir, cotidianamente. Mi madre era de Fuensalida, como ustedes saben. Y cada vez que vengo a la catedral, que son muchas, pues descubro un nuevo rinconcito, una nueva cosita, ¿no? Precisamente la capilla del Cristo, pues estábamos viéndola un poquito antes de entrar a esta sacristía. Muchas gracias, de verdad, tanto a don Jorge López Teblón. Yo, si tienen el libro, les pediría que leyeran esa carta del cardenal del 1 de mayo. Porque a mí, bueno, había, por supuesto, conocido la reacción a esa carta y que llevó consigo la expulsión. Pero leyéndola después de muchos años, uno se da cuenta de lo bien escrita que está y, sobre todo, que, pues, me parece a mí que, pues, tiene un punto de vista de aceptación de las cosas que estaban sucediendo, que no se corresponde muchas veces con lo que a veces se dice de, bueno, de esta figura o de otras. También, por supuesto, mi agradecimiento a Antonio Pareja como editor de estos libros. Y, por supuesto, pues, tanto a don Jaime Moraleda como a don Ángela Franco. Y también aquí tenemos a Salvador, que en uno de estos artículos, pues, nos hablan de ese tesoro inagotable que es nuestro rito hispano-mozárabe. Otra cosa que yo descubrí tarde, pero que cada vez estoy más identificado con él y que me parece que es una aportación a la liturgia de la Iglesia y a la espiritualidad de la Iglesia que nos hace falta en todo tiempo. Y, bueno, pues, les agradezco la exposición que ustedes han hecho de sus obras, ¿no?, la profesora Ángela Franco. Bueno, yo creo que tiene usted razón. La Catedral de León es impresionante. A mí me gusta mucho, pero, claro, es el conjunto. Pero, además, yo recuerdo siempre un canónigo de la Catedral de Osma que decía, la Catedral de Burlo de Osma, la quinta, la primera no sé qué, la primera no sé qué, la quinta, Burlo de Osma. Bueno, pues, era humilde. Porque es una catedral muy curiosa, ¿no?, muy sencilla, pero a la vez muy apasionante también. Y mis últimas palabras es para agradecer profundamente este último servicio del señor Archivero, actual obispo electo de Albacete hasta el próximo sábado. Porque, claro, esa colección de publicaciones del Cabildo de la Catedral y esa colección Primacialis, Ecclesiae, Toletane, Memoria, pues, bueno, viendo el índice, resulta que, creo, contar 10 o 11 de las 41. Que llevan tu nombre, quiero decir que debe ser el autor con tus colaboradores. Por supuesto, por supuesto. Lo cual significa, por un lado, que has podido trabajar tranquilamente durante muchos años. Quizás los últimos cinco o los últimos siete o ocho, no tanto. No tanto, porque la tarea, pues, de Vicario General y de Obispo Auxiliar, pues, ya tiene en sí muchas complicaciones en la existencia cotidiana. Pero, bueno, a la vez, pues, es que ha sido posibilitando el que esto se haya hecho y continúe. Y yo creo que eso es para agradecer. Esperemos que tus sucesores o tu sucesor, con sus colaboradores, que son magníficos y a los que agradecemos mucho, porque don Ángel a mí me habla constantemente de cómo está, pues, todo el archivo, el archivo de la catedral, pues, como en otros muchos archivos de otras catedrales, bueno, pues, están normalmente bien. Pero yo creo que este, pues, por lo que yo he podido comprobar, yo no soy experto en esta materia. Bueno, ya me gustaría a mí que el otro archivo grande que tenemos, pues, poco a poco vaya acrecentándose en su manera de poder descubrir cuantas cosas hay en él. Pero eso es otro tema diferente y que no creo que sea este el momento. Don Ángel, te deseamos lo mejor, por supuesto, como te dije el domingo en la misa de despedida. Y no sé si ahora te quedará tiempo para que siga engrosando tu nombre en la lista de esta colección primacialis Ecclesia Toletane Memoria. Señores, muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.